Señor, pero lo que usted habla de pifias, ¿sabe qué? Me parece una opinión suya. Yo donde voy, la gente me trata con respeto y cariño. Lo primero, muchísimas gracias, pero algo muy importante. Ya se nos acabó el prejuicio que era hasta las 11 y 40. Por eso lo hemos llamado. Su saludo al público y a nuestra gente rosa de Lima y venga la autorización para seguir con el show, por favor. ¡Feliz día, Lima! ¡Feliz día, Lima! ¡Río de Amor! ¡Feliz día, Lima! ¡Feliz día, Lima! ¡Hasta la hora de la vencida! ¡Ay, qué bueno! ¡Se ha tirado por Lima, ejí! ¡Ejí! Alcalde de Lima es abucheado en serenata a Lima. Rafael López Aliaga no fue bien recibido por las personas durante los conciertos para la serenata en el aniversario de Lima. Pero desde el canal oficial de la Municipalidad de Lima no se vio esta realidad. Veamos el video oficial de la Municipalidad de Lima. Con nosotros, nuestro alcalde metropolitano de Lima, Ingeniero Rafael López Aliaga, aquí con nosotros. Nos complace poder estar con él en esta noche de fiesta, de celebración, de agravía, de historia, porque marcamos un nuevo hito, porque Lima se viste de aniversario en 489 años de gran tradición. Nuestro burgo maestro presente ya en escenario. ¡Feliz día, Lima! ¡Feliz día, Lima! ¡Río de Amor para Lima! ¡Que siga el show hasta la una de la mañana! ¡De verdad! ¡Ay, qué bueno! ¡Tres tiras por Lima y hit! ¡Y hit! ¡Y hit! ¡Lima querida! Ya hemos visto el video que transmitió la Municipalidad de Lima, pero tras bambalinas. Esto es lo que realmente sucedió cuando el alcalde de Lima iba a brindar el discurso por el aniversario de la capital. No fue bien recibido por los asistentes. Lo primero, muchísimas gracias, pero algo muy importante, ya se nos acabó el permiso que era hasta la 11 y 40. Por esto lo hemos llamado. Su saludo al público y a nuestra gente rosa de Lima y venga a la organización para seguir con el show. ¡Feliz día, Lima! ¡Feliz día, Lima! ¡Río de Amor para Lima! ¡Que siga el show hasta la una de la mañana! ¡Ay, qué bueno! ¡Dios tiras por Lima y hit! ¡Y hit! ¡Feliz día, Lima! ¡Feliz día, Lima! ¡Feliz día, Lima! ¡Feliz día, Lima! ¡Feliz día, Lima, querida, pues! Lo primero, muchísimas gracias, pero algo muy importante. ¡Feliz día, Lima, que siga el show hasta la 11 y 40! Por esto lo hemos llamado. Su saludo al público y a nuestra gente rosa de Lima y déjame la organización para seguir con el show. ¡Feliz día, Lima! Ya hemos visto ambos videos tanto de la Municipalidad de Lima como también de los asistentes a la serenata en celebración del aniversario de la capital. Grande fue la sorpresa de Rafael López Aliaga, quien hace unos días increpaba a un periodista mencionándole que a él siempre lo tratan con respeto a cualquier lugar que va y que nadie lo pifia. Señor, pero lo que usted habla de pifias, ¿sabe qué? Me parece una opinión suya. Yo donde voy, la gente me trata con respeto y cariño. A esta celebración del aniversario de Lima, la presentación de las primeras 100 motos siquiera. Si usted convoca mañana pasada a una asamblea metropolitana vecinal por la seguridad ciudadana, estoy muy seguro que usted, la cantidad de pifias y rechazo que hubieran recibido, ¿no? Ese es uno. Y el segundo es que con el mejor de los cariños y el mayor de los respetos, por favor. Sí, el mayor de los respetos. Ya le escucho, ya comenta, son varias oportunidades que usted se dirige que la prensa mermelera, que ha recibido, que ha cobrado de Odebrecht, no sé si usted lo identifica, porque yo tengo 30 años en el ejercicio y yo tengo una línea, y a usted lo conozco de cuantidad de regidor, ¿no? Yo tengo una línea, no sé, quiero que mencione, digamos, con nombre y apellido, referente a la prensa mermelera que se refiere hace un buen tiempo. Gracias. Bueno, caballero, lo que puedo informar es que esta municipalidad ha estado pagando a periodistas, entre comillas, casi 500 periodistas que hemos mandado a su casa, ¿no? Y más unos servicios por centrales de medios que suman otro millón de dólares. O sea, usted no está incluido, evidentemente, ¿no? Pero, pero sí, es, es, hay centrales de medios, varias en Lima, ¿no? Que te dan, pues, la garantía de imagen, ¿no? Cuidar tu imagen. No te preguntes cómo, ¿no? Pero yo sí entiendo cómo. Pero bueno, es todo lo que tengo que informar, señor. Pero lo que usted habla de pifias, ¿sabe qué? Me parece una opinión suya. Yo donde voy, la gente me trata con respeto y cariño. Como ya hemos escuchado, el alcalde de Lima dio un breve discurso por el aniversario de la capital. Recordemos que fue recibido entre pifias y abucheos. Días atrás, el alcalde había mencionado que la gente, que los pobladores lo tratan con respeto, nada más alejado de la realidad, pues el día de ayer protagonizó este incidente durante las celebraciones por el aniversario de Lima. Somos JF Digital, informó Elena Zapata para más noticias de política y actualidad peruana.